Vuela en mi voz este poema, blanco de luna llena, a tu descanso de mar. Vuela cruzando las fronteras de temores y penas que habitan en mi hogar. Por conocerte sé que en ti nace el verbo amar, que tu canto es libertad y vivo sintiéndote. En el aire frío que respiro, en cada amanecer y con cada suspiro. En la luz que guarda mi camino, de temores y espino. Quiero que mi alma de fuego arda con el sosiego que envuelve tu verdad. Quiero que en mis versos al vuelo despierten el consuelo que fluye de tu paz. Por conocerte sé que en ti nace el verbo amar, que tu canto es libertad y vivo sintiéndote. En el aire frío que respiro, en cada amanecer y con cada suspiro. En la luz que guarda mi camino, de temores y espino. Por conocerte sé que en ti nace el verbo amar, que tu canto es libertad y vivo sintiéndote. En el aire frío que respiro, en cada amanecer y con cada suspiro. En la luz que guarda mi camino, de temores y espino. En el aire frío que respiro, en cada amanecer y con cada suspiro. En la luz que guarda mi camino, de temores y espino.